Música No me conviene tu amor, no me conviene, no, no, no No me conviene tu amor, no, no Estoy quitando vueltas y yo esperando un poco más Dabas tu espacio y te quedas para atrás Creas la ilusión en mí y te vuelves a ganar Es por eso que comienzo a pensar No me conviene tu amor, no me conviene, no, no No me conviene tu amor, 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 no No me conviene tu amor, no, 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 no No, no, no No me conviene tu amor, 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 no, no, no No me conviene tu amor, 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 no, no Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.